¡Vamos a bailar con banda! ¡Vamos a bailar! Voy a entregarte más que un ser Igual tú estarás Y voy a hacerte mucho más mujer Igual tú estarás La luna llena vas a ver Igual tú estarás Igual tú estarás Lo que es amor vas a saber Vas a suspirar Lo que es un hombre tú lo vas a ver Vas a suspirar De amor te voy a estremecer Vas a suspirar Vas a suspirar ¡Báilale, báilale, báilale! ¡Hasta que me desca! ¡Y échale, maguey! ¡Y sigue, y sigue, maguey! ¡Ajú! Te irás conmigo a volar al cielo azul Más que una estrella brillará Luego con tuyo yo me voy a hacer Igual que Dios te voy a amar Nada puesta, no, no hay que esperar Y empezar A que te amas Quiero oír a tu corazón cantar De placer De hacer de amar Voy a entregarte más que un ser Igual tú estarás Y voy a hacerte mucho más mujer Igual tú estarás La luna llena vas a ver Igual tú estarás Igual tú estarás Lo que es amor vas a saber Vas a suspirar Lo que es un hombre tú lo vas a ver Vas a suspirar De amor te voy a estremecer Vas a suspirar Vas a suspirar ¡Y esa voz! ¡Dete, milla, corona, cali! ¡Guerra, macho! ¡Sus, sus, 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 sus! Cuídado Comiste mucho Ya se las sabes El van del cuento Si te dejas te dará Cuíd, cuíd, cuidado Con el cochito, porque te muerde, corre que corre, no te vayas a pepenar Ponte las pilas de centelar en el bote, agarra cura, no te dejes atrapar El movimiento que sigue, sigue la fiesta, del mal del coche nos vamos a liberar Muévelo, muévelo, pa' abajo, muévelo, muévelo, pa' arriba, sí, 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 siga, sí, sí, sí Muévelo, muévelo, pa' abajo, muévelo, muévelo, pa' arriba, sí, 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 siga, sí, sí, sí ¡Ya está! Tenga cuidado mi compa, no le vaya a dar al mal del puerco ¡Arretaxos! Cuidado con el cochito, porque te muerde, corre que corre, no te vayas a pepenar Cuidado, no te le dejes, que el mal del cuerpo todo puede arruinar Ponte las piedras, desentelarán el bote Ay, a la cura, no te dejes atrapar El movimiento, que siga y siga la fiesta Del mal del coche y nos vamos a liberar Muévelo, muévelo, pa' abajo, muévelo, muévelo, pa' arriba Sí, 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 siga, sí, 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 la fiesta Muévelo, muévelo, pa' abajo, muévelo, muévelo, pa' arriba Sí, 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 siga, sí, 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 la fiesta Muévelo, muévelo, pa' abajo, muévelo, muévelo, pa' arriba Sí, 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 siga, sí, sí, la fiesta Muévelo, muévelo, pa' abajo, muévelo, muévelo, pa' arriba Sí, 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 siga, sí, 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 la fiesta La estrella de los bailes Oye colega no te asustas cuando veas Al Alacrán tumbando caña Al Alacrán tumbando caña Oye colega no te asustas cuando veas Al Alacrán tumbando caña Consuelo de mi país hermano Consuelo de mi país hermano Si, si, tumbando caña Si, si, tumbando caña ¡Ánimo Rezalana! ¡Y échale mía corona! ¡Ya está aquí amanezca! ¡Báilele, báilele! ¡Eso! ¡Eso es el rey de los bailes! Oye colega no te asustas cuando veas Oye colega no te asustas cuando veas Al Alacrán tumbando caña Al Alacrán tumbando caña Oye colega no te asustas cuando veas Oye colega no te asustas cuando veas Al Alacrán tumbando caña Al Alacrán tumbando caña Consuelo de mi país hermano Consuelo de mi país hermano Si, si, tumbando caña Si, si, tumbando caña Yo no tumbo caña Ni la tumba el viento La tumba mi negra Con su movimiento Yo no tumbo caña Ni la tumba el viento La tumba mi negra Con su movimiento Si, si, tumbando caña Si, si, tumbando caña Si, si, tumbando caña Si, si, tumbando caña Bésame para saber que me quieres mucho Abrázame para sentirte dentro de mi alma Acaríceme para saber que te siento mía Y entregate por amor Vivita mía Abrázame no tengas miedo que yo te quiero Y déjame que te cubra con mi cuerpo Yo sé que tú estás temblando parece ciervo Contigo voy a subir hasta el mismo cielo Bésame, abrázame, acaríceme Y entregate, bésame, abrázame y acaríceme Y entregate por siempre Hoy nomás Báilame al reto Abrázame no tengas miedo que yo te quiero Y déjame que te cubra con mi cuerpo Y déjame que te cubra con mi cuerpo Yo sé que tú estás temblando parece ciervo Contigo voy a subir hasta el mismo cielo Bésame, abrázame, acaríceme y entregate Bésame, abrázame, acaríceme y entregate por siempre Bésame, abrázame, acaríceme y entregate Bésame, abrázame, acaríceme y entregate por siempre Bésame, abrázame, acaríceme y entregate Bésame, abrázame, acaríceme y entregate por siempre Bésame, abrázame, acaríceme y entregate Bésame, abrázame, acaríceme y entregate por siempre Bésame, abrázame, acaríceme y entregate por siempre Bésame, abrázame, acaríceme y entregate por siempre Avise a la policía, también a los periodistas Que la busquen mar y tierra, algo le puede pasar Y esto le contestar Si le vamos a ayudar, pero nos tiene que dar Que señací de su suegra, para poderle encontrar Ha visto el cuerpo de una ballena Bueno y más y menos, y la boquita de un hipopótamo Bueno y más y menos, ha visto como mira una loca Bueno y más y menos, sabe mecánica, sabe herrería Levanta a casa, le gusta el box Es comunista, es espiritista, es mediático y le gusta el rock Y así es mi queridísima y amadísima suegra ¿Qué le vamos a hacer hoy a? ¡Arre macho! Señores tengo un problema que no puedo resolver Mi suegra se me ha perdido y le llora mi mujer Avise a la policía, también a los periodistas Que la busquen mar y tierra, algo le puede pasar Y es por le contestar Si le vamos a ayudar, pero no tiene que dar Que señací de su suegra, para poderle encontrar Ha visto el cuerpo de una ballena Bueno y más y menos, y la boquita de un hipopótamo Bueno y más y menos, ha visto como mira una loca Bueno y más y menos, sabe mecánica, sabe herrería Levanta a casa, le gusta el box Es comunista, es espiritista, es mediático y le gusta el rock Yo les suplico a quien se le encuentre Que le toque la casualidad Tengo un sueño acariciado Y hoy les pido, hagan realidad Ay, 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 que se quede con ella Ay, 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 que se quede con ella Ay, 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 que se quede con ella Porque yo no la quiero, no, 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 no A mi suegra no la quiero No, 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 no A mi suegra no la quiero No, 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 a mi suegra no la quiero Con sombrero de alancha Un clavel en la solapa Un don Juan se hizo a la mano La tierra en sus espaldas La aventura en su mirada Su guitarra y un cantar Oh marinero, oh marinero De su capa hizo un poncho, de su guitarra Un charango de su tierra, otro mar Eres la otra España, la que huele a caña Tabaco y brea Eres la perezosa, la de piel dorada La marinera, oh marinera Oh marinera Entre notas de guitarra, les hablaba de su tierra De un clavel y de un danzón Donde aún llora una niña, esperando de él un día se olvidó Decirle adiós Oh marinero, oh marinero Con sombrero de alancha, un clavel en la solapa Un don Juan se hizo a la mar Eres la otra España, la que huele a caña Tabaco y brea Eres la perezosa, la de piel dorada La marinera, oh marinera Oh marinera Eres la otra España, la que huele a caña Tabaco y brea Eres la perezosa, la de piel dorada La marinera, oh marinera 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 Eva María se fue buscando el sol en la playa Con su maleta de piel y su bikini de raya Ella se marchó y solo me dejó recuerdos de su ausencia Y cayó siento la pena de vivir sin su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? Apenas puedo dormir pensando si ella me quiere Si necesita de mí por el amor que me tiene Qué bonita está bañándose en el mar, bronceándose en la arena Mientras yo siento la pena de vivir sin su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? Apenas puedo dormir pensando si ella me quiere Si necesita de mí por el amor que me tiene Qué bonita está bañándose en el mar, bronceándose en la arena Mientras yo siento la pena de vivir sin su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? Y va de nuevo, el sabor que tú conoces, ¡Arremachó! Mi mamá me compró un lindo pajarito, porque ella lo miró que estaba muy solito Cuando llegó a la casa, ella me lo enseñó, me dijo ponle nombre para llamarlo yo Mi pajarito canta, y salta y da brinditos, se puso muy contento con su nuevo amiguito Cuando está dormidito, se mira troncudito, y cuando se despierta, se estira despacito Mi pajarito es grande y está coloradito, porque está cabezón, su nombre es Agapito Y no se emocione mi hija, no sea mal pensada, no sea mal pensada Ay mamá, ay mamá, ay mamá el pajarito, ay mamá el pajarito se siente muy feliz Ay mamá, ay mamá, ay mamá el pajarito, ay mamá el pajarito se empieza a divertir Ay mamá, ay mamá, ay mamá el pajarito, ay mamá el pajarito ya se quiere salir Ay mamá, ay mamá, ay mamá el pajarito, ay mamá el pajarito a mí se me salió Mi pajarito canta y salta y da brinquitos Se puso muy contento con su nuevo amiguito Cuando está dormidito se mira a Don Judito Y cuando se despierta se estira despacito Mi pajarito es grande y está coloradito Porque está acá de sol su nombre es Agapito Ay mamá, ay mamá, ay mamá el pajarito Ay mamá el pajarito se siente muy feliz Ay mamá, ay mamá, ay mamá el pajarito Ay mamá el pajarito se empieza a divertir Ay mamá, ay mamá, ay mamá el pajarito Ay mamá el pajarito ya se quiere salir Ay mamá, ay mamá, ay mamá el pajarito Ay mamá el pajarito a mí se me salió Ay mamá, ay mamá el pajarito Ay mamá el pajarito se siente muy feliz Ay mamá, ay mamá, ay mamá el pajarito Ay mamá el pajarito se empieza a divertir Ay mamá, ay mamá, ay mamá el pajarito Ay mamá el pajarito ya se quiere salir Ay mamá, ay mamá, ay mamá el pajarito Ay mamá el pajarito a mí se me salió Queremos ver a todas las chicas muriendo en su tirón Ay mamá, ay mamá el pajarito a mí se me salió Miren muchachos, vamos, muéveme tu zungirungui Mira, 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 mira Ay mamá, ay mamá el pajarito a mí se me salió Ay mamá el pajarito a mí se me salió Ay mamá el pajarito a mí se me salió Zungirirongirongui Muéveme tu Zungirongui, que rico tu Zungirongui, sabroso tu Zungirongui A mover tu Zungirongui, muéveme tu Zungirongui Zungirongirongui Zungirongui 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 Recibe tantas en un extraño, cartas llenas de poesía Que le han devuelto la alegría Quien se escribía mi verso, mi me guía quien era Quien te mandaba flores en primavera Con amor la recibías, como siempre sin tarjeta Te mandaba que un ramito de violeta A veces sueña, a veces se imagina Cómo será que cae ya tanto a la estima Será más que el hombre de peda un cano Sonrisa abierta y de ternura en sus manos Quien será quien, sufre en silencio Quien puede ser su amor secreto Ella que no sabe nada, mira a su marido Y luego se calla Quien te escribía mi verso, mi me guía quien era Y te mandaba flores en primavera Con amor la recibía, como siempre sin tarjeta Te mandaba que un ramito de violeta Cada tarde al volver su esposo Cansado de trabajo, baila amiga de reojo No dice nada porque él lo sabe todo Ella es así, feliz de cualquier modo Porque él es quien, escribe versos Ella es su amor secreto Ella que no sabe nada, mira a su marido Y luego se caja Quien te escribía mi verso, mi me guía quien era Quien te mandaba flores en primavera Con amor la recibía, como siempre sin tarjeta Te mandaba que un ramito de violeta Charayra 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 Amito de violetas Gracias ¡Gracias! 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 Por presumida tuvo su lección Mocorina Pon Pon 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 Pocorina ponme la mano aquí Pocorina ponme la mano aquí Pocorina ven aquí Pocorina ponme la mano aquí Corina pon, pon, Corina ponme la mano aquí A la hija de Susana, le gusta bailar con banda A la hija de Susana, le gusta bailar con banda Y se mete entre la bola, pa' que no la vea su mamá Y se mete entre la bola, pa' que no la vea su mamá A la hija de Susana, le gusta bailar solita A la hija de Susana, le gusta bailar solita Y se pone su mini balda, pa' bailar la quebradita Y se pone su mini balda, pa' bailar la quebradita Ay, la hija de Susana, cómo se ve bonita Ay, la hija de Susana, cómo se ve bonita Con su camisa vaquera, botas y mini faldita Con su camisa vaquera, botas y mini faldita A la hija de Susana, le gusta bailar con banda A la hija de Susana, le gusta bailar con banda Y se mete entre la bola, pa' que no la vea su mamá Y se mete entre la bola, pa' que no la vea su mamá A la hija de Susana, le gusta bailar solita A la hija de Susana, le gusta bailar solita Y se pone su mini balda, pa' bailar la quebradita Y se pone su mini balda, pa' bailar la quebradita Ay, la hija de Susana, cómo se ve bonita Ay, la hija de Susana, cómo se ve bonita Con su camisa vaquera, botas y mini faldita Con su camisa vaquera, botas y mini faldita Con su camisa vaquera, botas y mini faldita Y se pone su mini balda, pa' bailar la quebradita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gira tu sombrero al compás del amor Encienda mi fuego, dame tu calor A bailar, aplaudir Por siempre te necesito A bailar, aplaudir Bailando de caballito 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 Yo quiero estar contigo Bailando de caballito Montada en mi rodilla Yo te necesito Gira tu sombrero al compás del amor Enciende mi fuego, dame tu calor A bailar, aplaudir Siempre te necesito A bailar, aplaudir Bailando de caballito 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 Toda todita, con una bueno beneada, pasa que, dar nuevecita Bueno, bueno, ¿con quién hablo? Aquí yo, pero allá quién Bueno, bueno, ¿con quién hablo? Bueno Siempre estás colgada del teléfono, siempre estás colgada del teléfono Y eso que estás bien, qué volé, estás veo bien, bien, qué volé ¿Qué tal si no subieras, qué volé? Ni cómo decirte, qué volé Bueno, bueno, ¿con quién hablo? Aquí yo, pero allá quién Bueno, bueno, ¿con quién hablo? Bueno ¿Es usted, suegro? Miren, mi amigo, aquí habla su padre O si tiene hermana, me está hablando con su puñado ¿Cómo andará la cosa que ni las luces se arriman? Por más que me pongo tipo, las chamacas no se animan Si tuviera chequera, otro gallo cantaría No tengo ni guaraches, pero ya llegará el día ¿Con besitos? Sí, con besitos, no ¿Con besitos? Sí, te lo digo yo ¿Con besitos? Sí, con besitos, no ¿Con besitos? Sí, te lo digo yo El pomo estaba cerrado y alguien lo destapó Ella se tomó unos tragos, pero a él se le subió Cuando estaban ya mareados, ella lo descontó Y el efecto del tequila fue lo que lo remató Tu novio tiene coche y hasta una ametralladora No tengo nada más, una alfombra voladora Si buscas por hotel, vete con él Pero no te arrepientas a la hora de la hora Con él tendrás lujos, oro, plata y cosas bellas Conmigo todo el cielo, con la luna y las estrellas Con él tendrás lujos, oro, plata y cosas bellas Conmigo todo el cielo, con la luna y las estrellas ¡Sup! 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 ¡Muévase bien! Y usted, don Gabriel, ¿qué anda haciendo aquí? ¡Pos aquí nomás! Bueno, güeneando a su hermana ¡Sup! 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 ¡Ey! 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 ¡Sup! 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 Ángel de mi amor, mi lucero fugaz, mi corazón El cielo te envió para hacerme volar más allá del sol Y me das, me das tu amor, me das tu visión, su condición La ternura de una niña, toda la pasión de una mujer Rompeme, mátame, quiebrame como un muñeco sin sensación Rompeme, mátame, quiebrame mas no me quites tu corazón Mira que la vida se me escapa, se me sacas de tus sueños Rompeme, mátame, así Tu mi cielo azul, mi planeta de luz por habitar El cielo te envió para hacerme volar más allá del sol Y me das, me das tu amor, me das tu visión sin condición La ternura de una niña, toda la pasión de una mujer Rompeme, mátame, quiebrame como un muñeco sin sensación Rompeme, mátame, quiebrame mas no me quites tu corazón Mira que la vida se me escapa, se me sacas de tus sueños Mira que la vida se me escapa, se me sacas de tus sueños Y mira que la vida se me escapa, se me sacas de tus sueños Y mira que la vida se me escapa, se me sacas de tus sueños Y una vez más Rompeme, mátame, quiebrame como un muñeco sin sensación Rompeme, mátame, quiebrame, más no me quites tu corazón Y mira que la vida se me escapa, se me sacas de tus sueños Y mira que la vida se me escapa, se me sacas de tus sueños Y mira que la vida se me escapa, se me sacas de tus sueños Y mira que la vida se me escapa, se me sacas de tus sueños Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Te conozco y sé muy bien que no volverás. Las nostalgias se apoderan de mi corazón. En mis ojos ya no hay lágrimas de tanto dolor. No es tan fácil de olvidar cuando se ama de verdad. No supiste valorarme y es muy tarde ya. Tengo que encontrar un día quien me sepa amar. Que se traiga sin medida y me haga suspirar. A ti te voy a olvidar. Yo lo tengo que lograr. Borra esa imagen tuya de mi mente ya. La nostalgia se apoderan de mi corazón. En mis ojos ya no hay lágrimas de tanto dolor. No es tan fácil de olvidar cuando se ama de verdad. No supiste valorarme y es muy tarde ya. Tengo que encontrar un día quien me sepa amar. Que se traiga sin medida y me hagas suspirar. A ti te voy a olvidar. Yo lo tengo que lograr. Borrar esa imagen tuya de mi mente ya. Borrar esa imagen tuya de mi mente ya. Car sortiria en agua. Se le mira que está oxigenada y que a nadie ya puede engañar. Pero mira bien como lo mueve la ingrata, es lo que la va a salvar Mira brother como baila la güera, como sigue el compás Se le mira que el agua es a fuerzas, made in Arizona, what? Pues la morra se siente gabacha, en la cara se le ve el nopal Se le mira que está oxigenada, y que a nadie ya puede engañar Pero mira bien como lo mueve la ingrata, es lo que la va a salvar Mira brother como baila la güera, como sigue el compás Se le mira que el agua es a fuerzas, made in Arizona, what? Guachila, guachila pues Ay güera, espera, espera Guachila, 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 como se mueve Ay güera, írala, 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 írala Ay, ay, ay Sabes que yo vivo enamorado Sabes que yo vivo enamorado Tu linda sonrisa a mi me provoca, todo lo que siento por ti Sabes bien y sabes de antemano Sabes bien y sabes de antemano Que me desespero cuando me haces menos, vivo enamorado de ti Niña de mis sueños Que yo quiero eternos cuando tu me amas a mi Niña de mis sueños siempre te deseo, estoy enamorado de ti Niña de mis sueños, sueños tan pequeños, quiero que no tengan fin Vivo para amarte tan enamorado, tan enamorado de ti Oh, 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 oh Niña de mis sueños, que yo quiero eternos cuando tu me amas a mi Niña de mis sueños, siempre te deseo, estoy enamorado de ti Niña de mis sueños, sueños tan pequeños, quiero que no tengan fin Vivo para amarte tan enamorado, tan enamorado de ti Niña de mis sueños, sueños tan pequeños, quiero que no tengan fin Vivo para amarte tan enamorado, tan enamorado de ti Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Gracias! 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 Me quise hablar y me acerqué No sé por qué pero temblé al verla Pálida flor me sonrió Mas su sonrisa era como una pena Era tan linda, más linda que una estrella Sus ojos de Dios, mi corazón aún cautiva Hey, tú, muchacha, triste, ven y dan un beso La barita, vamos a bailar Ayer pasé por su balcón y la esperé como la vez primera Alguien le habló y le dio una flor Y supe que no volvería a verla Era tan linda, tan linda que una estrella Sus ojos de Dios, mi corazón aún cautiva Tú, tú, muchacha, triste, ven y dan un beso ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!